Había todo un mar de cosas, más todo el hecho de la participación, la participación de, no solamente en los actos, sino de cómo, por ejemplo, hablábamos, te digo, la JAP por una parte, cómo veíamos la parte con la Junta de Vecinos, los sistemas de autodefensa en las poblaciones, es decir, era un permanente hacer cosas, hacer, 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 hacer cosas, acompañar artistas, me acuerdo me tocó acompañar a Carlos Pobles, los tradicionales, el autor es el de un Fidel que vive en la montaña, los papines, llevarlos a los centros de reforma agraria, por ejemplo, hay un caso muy interesante, yo estaba haciendo una práctica, trabajo social en unos centros de reforma agraria, asentamiento y centro, y me toca hacer un reglamento para los centros, que lo íbamos a hacer con el ICIRA, y hago un reglamento, yo lo entregué, conversé con la gente, discutimos con los, con los obreros agrícolas y con todo, un día estoy tomando once y llego a la casa, y hay una cadena nacional, habla de gente, y da el reglamento para los centros de reforma agraria, y yo lo empiezo a escuchar y le digo, mamá, eso yo lo escribí, que ibas a escribir, me dijo mi madre, que está hablando al presidente, que tú lo escribiste, nadie me creyó nunca, pero ese reglamento lo había escrito con yo con la gente, y tenía que 20 años. Entonces, ahí te quiero solamente demostrar los grados de participación que de repente se producía, que tú hacías cosas que tenían un valor mayor, sin saberlo, y que se tomaban en cuenta las cosas. Así se trabajaba, ¿no es cierto?, con la CONAF, con el SER, conecto con los otros.